Hola, soy Jorge Picón. En las últimas semanas, la cúpula del gobierno, el ministro de Economía, el premier y el presidente en persona han introducido al debate nacional un tema sumamente técnico, la norma antielusión. Hablemos de esto. Es importante señalar que muchos temas que se regulan son sumamente técnicos y tratar de politizarlos, sobre todo cuando resulta claro que los interlocutores y en este caso sus asesores no los entienden muy bien, es muy peligroso. Como el tema de la norma antielusión es un tema sumamente complejo, vamos a tratar los tres principales temas y vamos a darte tres documentos que vas a ver en los detalles donde vas a poder expandir la explicación sobre cada uno de ellos, si es lo que deseas. Veamos de qué estamos hablando. Tema número uno. La ilusión tributaria no es un delito. Es como lo han vendido, lo sigue vendiendo el Ejecutivo. Se trata de una zona gris en que los contribuyentes reducen su carga tributaria mediante el uso de formas legales, lo cual colinda con el derecho del contribuyente de no pagar todos los impuestos que se quiera. Es decir, hay que tener claro que no estamos obligados a pagar todos los impuestos. Y la ilusión es una zona gris entre la economía de opción, que es ese derecho de pagar los impuestos, con esta manipulación de formas. Dos. Las normas que el Ejecutivo saca en septiembre del 2018 lindan abiertamente con un ataque a la seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque quieren hacer entrada en vigencia una norma que la están aprobando en septiembre del 2018 desde julio del año 2012. Y están obligando a las empresas a hacer una revisión de todo lo que ha ocurrido desde el 2012 hasta el 2018. Y quieren imputarle responsabilidad solidaria a sus directores por cualquier cosa que haga la empresa. Entonces, nadie está diciendo que la norma antielusión no se deba aplicar. Pero lo que está en revisión en el Congreso en este momento son normas exageradas que ha dado el Ejecutivo en uso de facultades delegadas en septiembre del año 2018. Tres. En el caso de los paraísos fiscales, que son jurisdicciones de baja imposición, la mención y la ligación con la norma antielusión no tiene ningún sentido, puesto que, si bien en algunos casos los paraísos fiscales pueden ser usados para ocultar dinero que no pagó impuestos, o inclusive ilícito, nada tiene que ver con la norma antielusión. Los paraísos fiscales se atacan con convenios de intercambio de información internacional, que ya están en curso, y no tienen nada que ver con que si se aprueba o no la norma antielusión en el Congreso. En el caso de la mención a los paraísos fiscales por parte del Ejecutivo, hay que ser muy claro. O su mención se debe a una falta absoluta de conocimiento de los asesores, o una finalidad efectista, mediante la cual quieren ligar un concepto que la gente tiene como negativo con una norma que es de dudosa aplicación en este caso. Escuchar a las autoridades del Ejecutivo señalar que la norma antielusión es necesaria para aumentar la recaudación nos lleva a decirle algunas cosas. Número uno. En caso que partiremos de la premisa que este gobierno tiene una política tributaria, es deficiente. Número uno. Dos. La norma antielusión no va a dar una recaudación en el corto o mediano plazo. Quizás en el mediano sí. No estamos atacando la necesidad de la norma antielusión. Pero venderla como algo que no es, es negligente. Tres. La política tributaria que el gobierno debe impulsar está relacionada primero con el combate a la evasión y el contrabando. Este combate contra la informalidad de lo que tanto hemos conversado. Segundo. Revisión de exoneraciones. Revisión de beneficios tributarios a nivel nacional. Tercero. Análisis de vetas de recaudación, como puede ser impuestos a la herencia, pero impuestos o carga tributaria que no atente contra una mayor inversión. La recaudación tributaria es esencial para el desarrollo del país. Pero tan como es esencial la recaudación, también es necesaria la seguridad jurídica para que venga la inversión, genere trabajo y nos pague impuestos. Si estamos sacando inorgánicamente normas y vendiéndolas políticamente como parece ser el caso, estamos yendo por un mal camino. Mantente informado, comparte este video y síguenos en redes sociales. ¡Gracias! 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 Gracias.